pero disparo mental tiene todo para sus fiestas sea de renta o sea de compra amigos y quedó la carpa y vamos a poner otra carpa pero el novio al último ya decidió que no más una bueno que le atinamos qué bonito qué bonito qué bonito qué bonito es lo bonito mis amigos este bonito color este bonito color el sábado y hoy venimos a poner las de a jueves esta vez amigos ahí está esta bonita carpa para una boda que 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 Ahí está mis amigos Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está mis amigos Esta carpa Ahí está mis amigos